Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor, tu amor Eso es para lo que sacamos nosotros Bueno ya de este lado ahí está listo Como pueden ver tenemos una parte sin usado Pero en buena condición Lo pintamos por la parte de afuera Aquí tenemos el que está mejor lo pusimos aquí en la habitación Así uno puede dormir bien tranquilo Y déjame mostrarle por aquí afuera como se ve Miren ese ahí que lo hemos pintado por la parte de arriba Déjame ver por aquí como se va viendo ya Ahí está todo el viejo que quitamos Y aquí Ven como se va viendo Todo ese está pintado Aquí tenemos una parte que no está pintada Ese nuevo no está pintado porque Ese sí nuevo casi no coge No coge mucho la pintura Papi no lo supo pintar Ese sí para pintar lo nuevo Hay que pasarle una pintura Una mano de Stine primero Para que se le vaya una grasa que tiene Y así coge la pintura Pero ya no falta el otro lado Ahora vamos a trabajar con este lado aquí Lo hicimos así por parte de un lado primero Y ahora con este Estamos aquí en el campo señores Llegaban mis otros dos compañeros Estaban mis hermanos Mi primer hermano Y si sabes que llegó la otra de Virindi Ya hicimos una parte de aquí del techo No falta la otra del otro lado Llegó la otra de Virindi Si vean un vinito ahí De el mejor vino que hay aquí Aquí tenemos una cuanta copa Y aquí tenemos la copa Hemos hecho la mejor selección de vino Sí De todos los que tenemos Sí Para degustar en esta tarde Si quieren les muestro Los que están allí en el estante El mejor es este El mejor que tenemos aquí es este Así es que ya ustedes saben Le vamos a dar este vino Ahora le vamos a dar unos minutos Para que respire Sí Para que no sea difícil Sí Para que no sea difícil Y va a respire en el jarro No creas que fue que los chapos Era sin un corte Para que vayas probando Acuérdense que son jarro Claro Que no le vayas a estar con la botella Y la mano vacía Y que esa va a ser leche Bueno va a ser con esta mano Que le cae la botella Aquí va el camarero A mí también chiquito No coge de adelante Porque el dedo se me va a caer Este que yo quiero Y que tiene el grande Pues el que me gusta es chiquito Pues el de coger más Bueno así es que ya ustedes saben Salud Brindemos por cada uno de ustedes Ya ustedes saben Para que vayas para adelante Y para adentro Sí Está seco Está liado Es que es seco Es que es seco el vino Es que es seco Este vino no puede durar Como hasta las 10 de la noche No porque es seco Porque hay que dejarlo ahí Y no beberlo Ponerlo ahí Y hasta las 12 de la noche Y no lo vamos bebiendo No duro Así que lo Pero es No lo vemos Lo mueve bien Es sin beberlo No porque se termina Yo digo sin beberlo Ah Es que es tan temprano Que se acaba Ya Ay mi Ha llegado ya Y aquí tenemos la cama Esta vez la pusimos en el En el colchón grande En la cama grande Tenemos una aquí en el suelo El suelo no Perdón En la cama grande Y aquí yo tengo la mía La inflada Vea Que yo le dije que iba a traer para acá Se inflada Y le tiré su Sabanita arriba Y después me arropo con esta Entonces sale Y aquí no hay lucio que venga El lucio que venga Sabe que va a venir machacado Ahí Tú me imaginas que esta caballo A medianoche se explote Seguimos 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 Vamos allá Para saber como es el sol Hay que salir a mirarlo No basta su descripción Y su pintura Y nadie Si no es loco Intentaría pintarlo Describirlo Para saber como es Hay que salir a mirarlo Y aun mirándolo No se le puede ver Ni desesperar Cuidado Cuidado La luz Y la verdad Radio Santa Marilla Presenta Los servicios sociales De esta hora Si a mí sin cabrón Yo y todo La buen mía de botas Miró de frío Esta es Radio Santa Marilla Si Si Un incendio grandísimo en la vega Un incendio grandísimo en la vega Un incendio grandísimo en la vega Eso es el Ibero Amona, fíjate. Es un bacotoro, se lo aprendió en el extranjero. Me gusta la pinta de ver. Afuera venga el patio. Eso fue allá afuera que lo aprendió. Bueno, vamos arriba ahora. La música hay que parar. A ver. Bueno, aquí estamos en la mansión de Doña Juana. La que tiene la última puerta sin pintar. Seguimos con las tablas. Esta es en el altar y no son sardinas. Arriba. Ahí. Déjame ir para la quitar nera. Avísame ahí. ¡Guay! Ya seguimos conmigo. ¿Me hemos conseguido? Sí, aquí. ¡Gracias! Ya, sí. Si recibas a mi límpea, con uno, todo el mundo. Él también está aquí. ¿La límpea es que ya no? Él no está aquí. Él me límpea es que. ¡En la límpea es que ya no hay que lees. ah y voy a caer arriba un perito un perito de rana un perito de rana las ranas tienen pelo porque le da no se descuide de ahí abajo si eso es esa foda ahí ve estamos juntos allá abajo y unas pecos a que le da eso y voy pegando la recibe de abajo como si eres unas pecos de la frente que esta mirando ya va este es el que esta suelto arriba ve si la cama con un astilín si ahí es cerullando caballero que estamos en el caballero que acaba temprano y las hojas se están calentando me esta huelando el café dale dale esto es para hoy esto es para hoy este pedazo de zinc si 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 se ha dado la maticas no hay nadie para allá no no ya hay gente esta maticas trae la maticas trae la maticas se ruche se ruche se ruche se ruche muy bien entonces se va muriendo se va muriendo si el cortador cuéntalo entre la cachucha y aquí vamos a apuntar la otra y cortamos La estamos usando como lina, eh. Si tú me dices rey, tú me ruedas. ¿Pero? ¿Qué llama? Si tú me dices rey. La puede... Tomar un chimo para esto. ¿Ves para abajo de arriba? ¿Vale un cuadrito de arriba? ¿Vale? 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 Acuérdense que ahí no hay... Nada más, apúntale uno en el medio para que no se coja. Puede ser en el canal de abajo, vea. Que solo tapa el caballero. En ese, vea. No, ve, ve, ve. Ve, 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 ve. ¡Vale! Miren como va quedando esto. Sabía que... Se veía por ahí, se veía el cielo. Ya no se ve. Vamos, va cambiando las cosas. ¿Ah? Eh... Vamos para arriba ahora. De esta parte, nada más no falta arriba la parte de los caballeros. Que ya se ve, de aquí no se ve, pero falta eso. Y ya, luego más adelante, vamos a ir cambiando los setos. Ok. Aquí. La pared, la pared la vamos cambiando poco a poco. Porque por ahora no tenemos esa madera. Estamos cogiendo dos. Pero... Te echamos arriba primero. Y... Ustedes saben porque... Acá hay que echar primero para... No sigamos mojando. Y ahí están los nietos de Gillo. Estamos cogiendo dos. Alexi. Aquí. Ese es el nieto de Gillo. Ese es uno de ellos. Ese es otro. Esos son dos que están allá. Y el otro está aquí detrás. Todos los nietos de Gillo. Los hijos de patriarca. La puerta de la familia, de los varones entera. ¿Eh? De los varones, la familia entera es más fuerte aún. Terminamos arriba y ahora comenzamos aquí. Mire la brigada. Tengo una brigada aquí. Chapeando ahí. Una brigada de chapeadores. No, 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 no. Una mujer de chapeadores. Allá están aquellas arreglando la puerta de... De la oficina. La oficina de atrás. Donde hacen los cheques en blanco. La oficina con letras. Si. Ahí es que se firman los cheques en blanco. Con letras amarillas. Con depósito ferretero. Se me mocha una canilla. Esta es la oficina. Aquí es que se firman los cheques. La oficina del campo. Ya todos saben. Miren el asiento ahí. Miren la... La chimenea. La oficina de Conatra. De que es la oficina de Conatra. De que es la oficina de Conatra. Conatra. Vamos a ver. Que se ve mejor. No. No, no. Lo que te va a hacer... Aguanta bien. Ya sabe donde quedó. Miren. Cuando nosotros éramos muchachos. Aquí en el campo. Nosotros usábamos esto. Estos son los repollos. Que le nacen a la mata de cacao. Así. Esto es lo que necesitábamos. Para jugar a los... Como este que dicen. Como espalachín. En guardia. Aquí se cae una. Esta era la espalda que nosotros hacíamos. Vean. Hacíamos un cortadito ahí. A los palitos. Y esta parte aquí. La majábamos así. Todas las casas. Se está haciendo el suyo. Para que nos pongamos en huella. Si sale. Si sale. Y sale. Y una vez. Si te quieres ver. Está grabando. Le dañame. La pantalla con la mano. Serio. Entonces. Acabas con otra tía. Salió la suya. A ver. No sé. No me juegue sucio. Espérese. Para las mías. No. Nosotros no pasábamos el día entero. En los cataguales. Jugando eso. Muchachos. Que vengan a comer. Vamos ahora. No daba hambre. Nada de eso. No. Teníamos hambre. Eso le da hambre. Ahí está. Ahí está. Sigan viendo. Ok. Ahí está. Vea. Dice que esto era lo más fuerte. Vea. Ustedes vean que está dentro del estuche. No hay más. Kenoke. Kenoke. y por eso es que yo te juego. ¿Dónde quieres? Ahí está el machete. Es una cosa del otro mundo. Sí, hay que sacar la... Bueno, ya terminamos de cobijar, terminamos de chapeo. Ahora estamos en el potre, después que echamos un pleto de sable, Iván. Taekwondo. Ahora estamos en el potre. Esto es vida de campo. Nos comamos la naranja ahora. Si lo sabíamos, vamos a comer. Nos comamos la naranja ahora, cuando llegamos allá le echamos la azúcar, y nos movamos y tengamos el jugo adentro. Ahí tío. Nadie inventa. Así se vivía aquí hace ya mucho tiempo. Lo recordamos un día como hoy, para que no se olvide, porque la historia empezó así. Si,es eso no está bien. Mira nada, que está el naranja es mi. No, no mil. Que yo creí primero. Y la mamá está así doblada. los indios vivían bien, comían naranjas, cacabas sin problemas una mujer detrás de un hombre para que le esté manteniendo un muchacho una vaina no vienes a solido es una mate de chinola acá es sucia es sucia es una mate de chinola pero ya es una mate de chinola es una mate de chinola esta es una mate de chinola esa es una de las chiquitas una mate de chinola ve a otra y de quien alguna de esa no quiero mas me están matando puede ser que te se matan las culeras esta es una de las culeras el cuantito si esta y esas son de la misma estan bien dulces estas estaba abajo si ya vimos con bien dulce también las muedices son de aquella mata Ahora bien, en vez de que ella mata ¿Aquí te mató el mosquito? ¿Dónde te mató usted? Tiene flexibilidad en los brazos Yo no logro dar mi percusión Se pasó al otro lado ¡Gracias! Dele con el filo para que no le pase Así la mocha en dos Aquí viene el marido Esto toma la mocha en cuatro Échame la entera Javipe en cacara ¿Javipe? En cacara Esa mata de chinola también Dije que hace tiempo Dije que cuando ella era muchacha No conocían la chinola Empezó llegando la chinola En el río Y crecía a la orilla Ustedes no se acuerdan Una mata de chinola Lo que había allá frente a mi casa En tal lado está lista Una mata naranja Que la cobijó entera Esa mata nació Y como era una mata rara Así como es de tamaño Y yo creo que había una mata rara Esa mata era mía A esta mata es mía Agarré la cequea Y la puse bien Yo no sabía de qué era La mata Después fue echando bebuco Y después yo ¡Ah! Pero es chinola la mata! Ya decimos que lo vivimos Ya a mí nada mal que barréme con una escoba Voy a darme un chavo ahora Veloce Por ahí ¿Esto está ahí? Acá Bueno, en este campo La gente dice que este campo es atrasado Pero Aquí pasa el tren Por esta vía pasa el tren Oiga dónde viene Oiga el tren Bueno, André Bueno, André Bueno, ahí ¿Esto está ahí? ¿Tiene ver niños Y estar en un aletá? ¡Ah! Desde que no Aquí pasa el tren Ahí tiene que no Quanta y ese son No se me olvidar Ni tus besos Y tus chistes Salas ¡Gracias!